Qué placer hablar con una persona que uno quiere muchísimo, ya lo han escuchado en este programa, el gran Daniel Pardini, nuestro gran profe de historia, al que le estamos... Nosotros ya lo sabíamos, digo, estamos poniendo públicamente, ¿no?, su otra beta que es fanático de la Fórmula 1. Poca gente sabe tanto de la Fórmula 1 como Daniel Pardini, que realmente para mí tendría que estar en los medios, Daniel, hablando, porque sabe mucho más que muchos parlanchines que están hablando de Fórmula 1. Este sabe en serio, este sabe en serio. Pero más allá de eso, hoy lo vamos a usar desde el lugar donde lo conocimos, desde ya tantos años, ¿no?, como profe de historia. Porque planteábamos el 17 de octubre, ¿no?, y las características que tuvo y que tiene a lo largo de la historia. Querido profe Daniel Pardini, ¿cómo anda, amigo? ¿Cómo están? Gracias por la presentación, como siempre. Raúl y Gustavo. Gracias. Gracias. Muy, muy contento. Podríamos llegar a hablar en un ratito también, porque hoy arranca hablando de eso, de la... el circo de la Fórmula 1. Pero más allá de eso, quiero... ...untualmente... Yo me acuerdo que hasta de esto hablamos en aquellos años 90, ¿no?, en tus clases. Sí. De la Argentina, comparativamente, aquella Argentina del 17 de octubre, ¿no?, que necesitó, evidentemente, que las clases postergadas, redes sobrevuelas salieran a la calle, a buscar algunos cambios necesarios, sin lugar a dudas. Pero digo, aquella Argentina, ¿no?, comparativamente con esta Argentina, ha mejorado, ha empeorado, ¿qué notas? Mira, obviamente, el surgimiento de Perón, en aquellos tiempos, trajo aparejado un cambio que, en muchos aspectos, ya es imposible revertir. O sea, nadie podría discutir hoy, seriamente, ni siquiera los representantes de la escuela austríaca, que las vacaciones se podrían dar por partes y a lo largo del año, que el aguinaldo podría ser discutido y sustituido. Nadie podría seriamente discutirlo, ni siquiera de las antípodas ideológicas del peronismo. A eso yo le llamo, realmente, revolución. La revolución es un cambio para mejor y que no vuelve atrás. Eso es una revolución. Técnicamente, obviamente que es un tema técnico y se podría discutir como otro tema, pero para mí una revolución es eso. No necesariamente por las armas, o sea, una revolución es un cambio profundo de raíz y que no vuelve atrás, que no puede volver atrás y que no pueden hacer volver atrás ninguno. Entonces, eso fue lo que pasó con el peronismo. Entonces, ¿qué pasa? Ante el peronismo lo que pasaba era que no había derechos sociales ni laborales, nada, yo he habido con gente previamente, que trabajaba previamente al 17 de octubre y al surgimiento del peronismo, que me decía, por ejemplo, bueno, hacían un paro en una fábrica, los echaban a todos y se acabó el partido, o sea, me acuerdo que este hombre trabajaba en Sainz, la famosa chocolatería, y que estaba el francés que fundó Sainz, el peronismo era ese, y rompió él en el paro por pedir un poco más de sueldo que yo, y no sé qué. O sea, y bueno, y esas cosas son las que pasaban y después ya cambiaron, como me dijo mi mamá una vez, obrera de fábrica textil, yo le pregunté, ¿qué cambió? Y lo único que me dijo no fue, o sea, no me dijo, gané el doble, me dijo, la capataza no nos pudo tratar más de mocosas de M. Bueno, el peronismo es eso, o sea, de repente fue eso, eso fue en ese momento. Lo que pasa que también ahí en el 17, muchos historiadores hablan de esto, y Torre, un historiador, Juan Carlos Torre, que es famoso ahora también de nuevo en el público en general, por un libro sobre su época en el Ministerio de Economía de Sorril, que decía, bueno, Perón llegó y lo que hizo fue retomar las luchas previas que ya habían existido desde antes, hablando ya de ahí de la izquierda. Pero está bien, todo bien, nadie lo discute eso, pero una vez una profesora mía en la universidad, de izquierda, autora de un libro muy interesante, La vida en las fábricas, donde habla, porque una vez hay de las pobreras, mujeres, un día hace esta pregunta en el aula, dice, a ver, usted está de acuerdo, ¿no?, con Torre, y yo me acuerdo que le dije, a ver, si todo fue tan así y solo era alguien que retomó, ¿por qué razón? Un funcionario de tercer orden es puesto preso y el pueblo se moviliza de todas partes a reclamar su libertad. Es tan así que era como algo más y ella, que bajaba línea ideológica, lo que pasa en la facultad, bueno, está bien esto, vale, y uno también de adulto y tenía sus ideas, me dice, buena reflexión, buena reflexión, mirá que estaba en las antípodas de ella, porque está dando clase en el otro sentido y me dijo así, o sea que yo creo que el peronismo, lo que pasa es que después mucha gente conoce un peronismo con Menem, un peronismo con los Kirchner y ya se desvirtuó todo, ¿viste?, y ya hay mucha gente que no sabe ya nada más de lo que fue el peronismo en realidad y otra cosa que se suele decir y que a mí me encanta, también puede pasar que la gente recuerde cosas que nunca sucedieron, eso es lo que tiene la memoria histórica, cuando todo dice, no, vamos a hablar con este que David dio, ojo. Pero por ejemplo, ¿qué te llama la atención en ese punto? Me interesa. ¿Qué te afirman como un hecho que pasó y que no pasó? No, por ejemplo, a mí, a mí, mi curiosidad es cada vez más grande, cuando alguien se reivindica como camporista y cuando Perón tuvo en Cámpora el mayor traidor de toda su historia política. Absolutamente. Entonces, ahí sí que me... Es increíble, maravilloso. Porque además van todos con las banderas de Perón, ¿me entendés? O sea, hoy 17 de octubre, está bien, pero no se olviden del retorno de Perón frustrado a Ezeiza que tuvo que terminar en Morón la base militar, donde Campora desmanejó y acá ya no me importa si es por estupidez o por traición, ¿entendés? Esta es una frase que decía Kirchner, cuando pasaba algo que era, viste, inentendible, decía, o es estupidez o es traición. ¿Sabés cómo se aplica esto, muchas cosas que se vienen dando? Y entonces, ya ahí, a esos niveles de poder, no interesa demasiado. Si fue estupidez o traición, pero Perón venía a una cosa y Campora le propuso otra, tan es así que Perón directamente le pidió la renuncia, previa renuncia del vicepresidente, para forzar una elección nueva. ¿Vos sabés lo que es eso? Después de haber ganado con el 49,5% Campora, viene Perón, retorna, y dice, bueno, ahora se me van todos y hago una nueva elección y voy yo de candidato. Así fue. Tremendo. Y sacó 50, qué sé yo. En ese sentido, creo que llegó. 64%. Sí. Pero digo, ahí vos ves, ¿no? Entonces, hoy, el 17 de octubre, bien, ¿qué reivindicamos? Yo reivindico, por ejemplo, que lo que hacía un empresario naviero en la Argentina, contado, sin ningún tipo de turito, en una radio de Buenos Aires, diciendo que ese empresario, cuando compraba zapatos, se los daba a usar un mes, una semana, perdón, al mayordomo. ¿Se entiende? O sea, ablandámelos. Claro. Hoy nadie, nadie podría decirte, a vos, Gustavo, a vos, Raúl, un jefe, un empleador, nadie te puede decir, me usás estos zapatos, me los soldandás, una semana. Y eso poco tiene que ver con un aumento de sueldo. Y bueno, Perón tenía claro que los sueldos estaban bajísimos, pensé que el peronismo en realidad, a ver, la idea de cambio se genera después de la crisis del 30 y de los gobiernos de la llamada deca infame. Entonces, ahí se genera eso y viene de la mano de dos cosas que hoy nos cuesta entender, una de ellas por lo menos, que es el ensayo, esos libritos de discusión política, de bolsillos, sin muchas páginas, donde muchos tipos, como Cadarino Ortiz, por ejemplo, salían a discutir cosas que pasaban, como la entrega de los parrocarriles, etcétera, etcétera. Entonces, salían con esos ensayos y los jóvenes empezaban a leerlos y los compraban por dos mangos, o compraban uno y se le iban pasando y empezaba toda esa cosa de necesitamos algo que cambie acá, ¿no? La irrupción del ensayo histórico fue uno de los elementos previos al surgimiento de esta decisión de Perón de cambiar las cosas y después, bueno, cuando lo quisieron parar, la gente lo cumbró directamente, ¿no? Porque la dictadura era para terminar con Perón, ¿no? Y después el tango, o sea, la protesta del tango de los años treinta, treinta y pico, donde hay un mango y todo eso es rajar los tamangos para por morfar y qué sé yo, lo que dice Polo, ¿no? Y después dice Polo que también tiene un pasaje en ese personaje de radio que hacía. Mordisquito, que en un momento dado por él discute con los contrarios idealmente, digamos, porque es un monólogo. Sí, les hablaba a voz contra, le hablaba como en primera persona. Claro, claro. Y hay una de esas frases que es fenomenal y que además se podría aplicar hoy porque la verdad ¿quién, mirá, esto lo digo yo, ¿quién inventó a mi ley? ¿Quién lo trajo? Y lo trajo el, 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 digamos, la canallada previa, ¿no? Y entonces Mordisquito decía ¿quién lo inventó a Perón? Yo lo inventé a Perón. ¿Cómo? Que no bajó de un plato volador, lógicamente, por algo llegó. Pero porque, porque en ninguna sociedad nadie baja de un plato volador ni siquiera Hitler, que sería largo de hablar de este tema. Pero, o sea, hay alguien lo trae, ¿entendés? Después, bueno, hay que ver quién se lo lleva, pero, digo, este, bueno, hoy en día estamos en un periodo donde se lo tiene que traer y se lo tiene que llevar el voto, ¿no? Sería lo, 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 lo único, lo único apto, digamos, ¿no? Pero digo, cuando dice, pero si a quién inventó a Perón, yo no le inventé a Perón, y se le inventaste vos, con tu, este, cinismo, con, con, este, no importarte si la gente tenía hambre, palabras más, palabras menos, entonces, Perón no viene de un plato volador tampoco, y viene a hacer un cambio donde era necesario un cambio, donde en todas las sociedades en alguna oportunidad hay que hacer un cambio, ¿no? Y bueno, y a veces se dan con mucha violencia y otras, no, pero no se olviden que se den igual violencia porque a Perón le hicieron un intento de golpe con bombardeo a la Plaza de Mayo, día de semana, horario laboral, de oficina y de colegios, del mediodía, y lamentablemente yo cuando era chico mi viejo nos llevaba mucho a mi hermana y a mí a la Plaza de Mayo, ese paseo matutino mientras la vieja se da comida los domingos y bueno, ahora la comida la hago yo los domingos, qué cosa, bueno, este, y me llevaba al Ministerio de Economía a ver los, yo le pedía que me lleve cuando lo vi por primera vez, los balazos, que después Menem en un, en, tras, tras la, el argumento de la Unidad Nacional y del olvido mandó tapar, ¿entendés? este, pero yo, de ver los balazos, no me volvía un violento, me volvía un tipo reflexivo de chico y lo único que pensaba era, esto otra vez no podría pasar, entonces los balazos tendría que estar ahí para que cada escuela que vaya de visita al Museo de la Casa Rosada pare ahí y yo le diría a las maestras, hacerle meter el dedo en el agujero y contarle, ¿entendés? Qué interesante, qué interesante, Daniel, siento que estoy nuevamente en las mañanas del grafo técnico y es muy, muy, muy interesante y muy lindo como siempre escucharte. Vos sabés que me quedé pensando en un montón de cosas, pero en una de ellas es que alguna vez escuché que si hubiéramos estado atentos a las primeras banderas de la juventud kirchnerista hubiéramos entendido más al kirchnerismo y tal vez no hubiera durado tanto y tenía que ver con esta cuestión de la cámpora, ponerle nombre de un traidor. Si hubiéramos estado atentos a eso el kirchnerismo no hubiera hecho tanto daño. Alguna vez lo escuché y me hiciste recordar esa reflexión con lo que decías de Perón previo a su regreso cómo también intentaron robarse también allí el peronismo como lo hicieron después 40 años después. Me quedé pensando también en lo que representa la lealtad de aquellos valores que poco tenían que ver con la ansiedad o con la necesidad de tener algunas cosas pasajeras como puede ser un aumento de sueldo o inclusive vacaciones pagas que es un enorme logro también. Digo, cómo también esos valores bien arraigados y bien de ese primer peronismo incipiente han sido luego tal vez por algunos peronistas mancillados también. ¿Qué tiene que ver con la pregunta que te decía Gustavo? Aquel 17 de octubre del 45 y el de hoy bueno el de hoy ya casi es imposible de analizar pero cómo con el tiempo algunos valores con los cuales como vos decís no se puede estar en desacuerdo han sido mancillados en vistas de una revolución que la tomaron como propia ¿no? Sin duda mira respecto de eso de Gustavo que por ahí yo me fui por la banquina y ahora vuelvo y resumo un minuto nomás cuando encarcelan a Perón la CGT y esto está en el diario crítica publicado la CGT llama un paro general para el día 18 ¿qué tema es? porque los obreros en las fábricas empezaron a decir ya ahora dejamos todo y nos vamos a reclamar o sea pasaron por arriba ¿entendés? estaría estaría bueno reflexionar sobre la CGT hoy pero bueno ¿qué pasó ayer? ¿qué pasó allá? en ese momento los obreros no esperaron al paro de la CGT los pasaron por arriba a sus dirigentes a sus ex dirigentes a partir de ahí y un historiador que yo tuve la suerte de conocer en la Universidad de Febrero estudiando en los 90 y con el 1 a 1 nos traían cada cuatrimestre un profesor de afuera a darnos un seminario que lo cubra este Daniel James galés historiador su padre minero galés comunista a él le hizo ruido el peronismo pasó acá y se vino acá a vivir tres, cuatro años y se fue a Berisso a hacer la historia de los frigoríficos norteamericanos de Berisso el Swiss y el Armour y conoció una señora que era obrera y entonces le dedicó ya después un libro entero a ella que se llama Doña María donde tiene un apéndice que es un digamos un curso de cómo hacer memoria cómo hacer historia a partir de una memoria personal de un hecho que no tiene desperdicios que me hizo mucho bien profesionalmente y él había hecho un libro antes que se llamaba 17 y 18 de octubre de 1945 y él lo plantea eso y dice cómo empezaron desde abajo a decir esto no puede ser qué pasó cómo preso cómo vamos a esperar a mañana un paro ahora vamos a la plaza y se fueron y ustedes saben la historia levantaron los puentes y se fueron y cruzaron en bote o ganado o lo que sea y se llegó ahí ¿entendés? y se juntaron ahí y no se iban y un general Ábalo decía apáguenle las luces y la gente se vio oscura y dice hagamos antorcha y los generales de los balcones de los salones empezaron a ver el fuego y dijeron esto nos queman a todos pero no era para iluminarse y ahí lo trajeron y lo pusieron en el balcón y Perón mismo confiesa que no sabía qué decir y por eso pidió cantar el himno para empezar a pensar algo o sea esto así de espontáneo fue ¿no? porque la gente estuvo todo el himno imagínate que si estamos hablando de la noche de apagar las luces de prender la antorcha y esto hace que el mismo Jane diga este fenómeno es único irrepetible y también dice así advertencia inentendible para historiadores que lo tomen a la ligera porque acá hay dos libros dos libros de Page por ejemplo de Joseph Page que quiso hacer historia de Perón y el peronismo y te juro que los niños empiezan a leer ya le erran para cualquier lado porque él lo dijo miren que no van a entender nada y hasta ahora solo él yo puedo decirle que solo él entendió algo digamos y bueno y eso eso es lo importante del 18 octubre también lo que él descubre lo que él descubre y después estaba el tema de que la señora esta del frigorífico le cuenta cosas que el tipo ahí valora porque por ejemplo mirá un pasaje un pasaje la mujer contaba que era una adolescente yo digo como mi mamá cuando entró a la fábrica textil y como ellas tenían claro las manos finitas las manos chiquitas el trabajo de ellas era vaciar los intestinos de las vacas para después hacerlos embutidos a mano y dice que el olor no se sacaban con nada después por lo menos con nada de lo que había en ese momento algún jabón federal y eso bien y dice que la mujer le cuenta que iban a los bailes los sábados y no las sacaban a bailar mirá porque se sentía ese olor vos fijate las heridas que puede llegar a ver en la sociedad o en el sector de la sociedad que no tienen nombre o sea no se pueden explicar ni siquiera de lo teórico no hay teorías que lo abarquen a esto creo que ni Marx se lo imaginó mirá lo que te digo o sea hay estas cuestiones yo creo que es lástima que se pierda la oportunidad de que este día no digo en el programa de ustedes ni en esta radio pero digo en actos que va a haber y que se yo que no haya un discurso sobre estas cosas porque eso fue decir doctor en realidad es verdad es realmente realmente apasionante apasionante comprender un poco más la historia de lo que representa porque una vez se queda pensando en lo que es a la sombra de lo que se escucha últimamente últimamente digo hace unos años y sin embargo la génesis fue claramente otra a mí también me ha pasado eso de mi viejo gallego alguna vez vino un familiar y me han dicho ustedes tienen el peronismo que nadie entiende y un primo mío le dijo y si hay que vivir acá para entenderlo y es así no no exacto porque están los que te lo confunden con el fascismo con el franquismo y no tenía nada que ver yo no sé si la gente sabe que Perón va a España porque el partido franjista que era uno de los apoyos que había tenido Franco en la guerra civil a ver digámoslo en criollo lo apretó a Franco Franco no quería saber nada y ¿saben cuántas veces se reunió Perón con Franco estando en España tantos años? una sola y fue el día anterior a volverse para acá claro sí sí o sea la relación no era no era de perillas no no Franco no quería ni ver con relación a dos personajes de los que se habla mucho del 17 de octubre pero necesito saber realmente su participación por un lado lo tenés a Cintriano Reyes él dice que si no hubiera sido por él el 17 de octubre nunca hubiera ocurrido y por otro lado es la verdadera participación de Evita que muchos también la colocan allí y otros te dicen Evita no tuvo absolutamente nada que ver no estaba ahí nada ¿cuál es la verdad? mira Evita nada que ver realmente inclusive se mandaban cartas con Perón mandaban cartas a Perón que no le llegaban y le llegó una sola a Perón y después Perón le mandaba cartas de Martín García que le llevaban a Evita por gente del ejército a la Perón jugándose la cabeza pero nada más y Perón ahí dice que ni bien lo liberen se va con ella al campo a vivir tranquilos o sea ni siquiera hay un proyecto realmente político que se tiene que dar prácticamente por la presión popular realmente porque por eso Perón no llega y no hace un discurso pro poder digamos ¿no? y si Perón lo dice yo diría esto forma parte de aquellos que por pasándole por arriba de la CGT movilizan un sector de ahí de Berizzo de La Plata eso se lo se lo tenemos que reconocer ahora ¿qué no se bancó Perón de Cipriano Reyes? que Cipriano Reyes dijera sin mí no hay 17 de octubre y Perón decía sin mí no había 17 de octubre después con cualquiera o sin nadie había 17 de octubre y esto yo yo sí creo en ello ¿no? o sea después la gente que se movilizó de la capital federal de la zona norte de San Martín de como dice el poema de de este eh el el famoso poema del 17 de octubre ¿no? de decir que venían de las fábricas del submundo este eh el subsuelo de sublevado digamos este eh digamos eh esos venían así solos sueltos o autoorganizados en cada una de las fábricas ¿no? que se toman un tranvía o que se toman los transportes públicos que guste o no lo convirtió creo en el primer movimiento legítimo de masas ¿no? obviamente obviamente porque eso sí fue desde abajo ¿eh? desde abajo Dani querido eh sí qué placer escucharte qué placer aprender como siempre como dice Raúl nos llevas a aquella a aquella aula voy a ir a buscar a mi novia ahora a la salida bueno eh el lunes si podés hablamos de tu otra pasión porque va a correr con la pérdida te llamamos para ver tu mirada sobre la carrera ¿no querés? cómo no tengo altas expectativas así que vamos a ver a un punto profe querido te mandamos un abrazo enorme te queremos muchísimas gracias yo también a ustedes gracias un abrazo gracias 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 gracias